¿Cuántos de ustedes han intentado volar este dron con lluvia? ¿O se han preguntado si sobreviviría o no? Soy Profeturo, quédate aquí y hoy vamos a hacer este experimento. Bien, primero vamos a esperar a que llueve, ya parece que va a empezar a llover, acá miramos las gotas, tenemos que esperar, ya casi va a comenzar a llover, vamos ya, el cielo está nebulado, totalmente nebulado, apenas para un buen vuelo. Bien, no queda otra sino esperar, esperar a que llueva más duro, igual ya escuchan las tejas como suenan, ya está cayendo algo más, en más cantidad, vamos a preparar para un vuelo espectacular, no se lo pierdan. Ya el agua está aumentando, poco a poco, está lloviendo y lloviendo más, no se si alcancen a ver las gotas, esperemos que llueva un poco más duro, vamos a ver. Bien amigos, ahora sí, ahora sí está lloviendo muy fuerte. Esto es para hacer la prueba, estamos ready. Bien, llegó el momento de la verdad, vamos a ver, no, fuimos ya. Vamos a ver qué tal, le va a Don Mini 2. Esta es una prueba que tal vez muchos de ustedes ni siquiera se atreven a hacerla, pero en este canal lo vamos a hacer. Lo lanzaremos a la aventura directa. Una prueba de rigor que muchos no se atreven a intentarla siquiera. Aunque muchos digan que este pequeñín no resiste el agua, hoy vamos a desmentir esa teoría, o por lo menos haremos el intento. Vamos a ver si lo resiste o no. Acompañame. Ok, pero antes del vuelo vamos a preparar el dron. Para eso necesitamos, obviamente, pues, el dron. Vamos a necesitar una cinta transparente o, pues, del color que quieran. Un anti-empañante de lentes. O en su efecto, alcohol, de cualquier marca. Y lo más importante, un plástico translúcido. No importa el color. Pero que sea completamente translúcido. Es decir, semitransparente, pero de color. Le pueden escoger azul, amarillo, verde. Viene de muchos colores. No sé en sus países cómo se llame. Aquí creo que se llama... No, se me olvidó ahorita el nombre. Pero es un plástico que en todos lados se puede encontrar. Bueno, ya les explicaré para qué es. ¿Han notado que cuando uno filma en la lluvia, la lluvia no se ve? No es muy notoria, ya que, pues, es translúcida, es transparente. Bueno, pues, para eso vamos a hacer esto. Vamos a hacerle una especie de filtro al lente del gimbal. Para eso vamos a utilizar el plástico transparente. Para eso les decía que debe ser translúcido. No importa el color. Ya que esto lo que va a hacer es que el agua se vea del color del plástico. Y va a ser muy notorio. Y van a notar que realmente está bajo la lluvia. Vamos a cortarlo. Bien, enseguida lo que haremos es rociar del anti-empañante de lentes. O en su efecto, como les dije, en alcohol. El alcohol también es un buen anti-empañante. Para evitar que la lluvia empañe el lente y, pues, no logremos hacer ninguna toma agradable. Entonces, al empañarlo, al empaparlo del líquido, él se va a volver automáticamente anti-empañante. Y las gotas de lluvia que le caigan no va a hacer que se vea borroso. Para eso es más que todo. Vamos a continuar pegando. Bien, el resultado final viene siendo algo así. Deben tener mucho cuidado al poner la cinta. Para no ir a frenar los costados del gimbal, que es el donde adquiere el movimiento para poder ver las imágenes. Así que voy a pegarlo con mucho cuidado. Así más o menos queda. Bien, lo más plano posible. Bien, se preguntarán para qué puse esta especie de filtro que acabo de hacer. Esto no va a evitar que le entre agua. Bueno, eso no es para eso. Es básicamente para que las partículas de agua que son transparentes se vean más notores a la hora de filmar. Ahora mismo lo van a notar, ya que vamos a comenzar a hacer el vuelo bajo esta lluvia antes de que pase. Entonces, vamos a ver. Espero pues las críticas. Vamos a ver ustedes qué opinan. Si se atreverían o no a volar su drone bajo la lluvia. Bajo estas condiciones. Vamos a ver. Aquí vamos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Bien. Hasta el momento, todo en orden. Todo en orden. Aunque hay bastante lluvia. Es bastante lluvia como pueden observar. Bien. Vamos a subir un poco más. Un poco más. Un poco más nomás. Listo. Y la lluvia está bastante fuerte. Bueno, hasta el momento no vamos a ver ninguna falla en el control. Bien. Vamos a darle un poco de giro para que la lluvia le dé de frente. Vamos a ver cuál va a ser su relación. No se muevan. Está muy fuerte, muy fuerte en las imágenes. Uf. Creo que aquí sí lo vamos a matar. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Creo que no va a resistir. Vamos a ver. Está cayendo un torrencial de agua. Bien. Veamos el otro poco. No, pero bien. No ha mostrado fallas ni nada. Eso quiere decir que hasta el momento ha resistido. Pero creo que no me va a arriesgar más. Creo que hasta ahí va. No le voy a hacer más. Creo que tampoco voy a abusar de su autonomía. No voy a desmandarlo tanto. Entonces, creo que es hora de descender para ver cuál es el resultado. Y si no se atrofia ninguno de los motores. Vamos a ver. Bien, parece que no sufrió ningún daño. O pues, a simple vista no se ve nada. Inclusive entre los motores ya lo saqué muy bien. Ya no tiene absolutamente nada de agua. Bueno, poco de humedad, pero pues esperemos que no se oxide. Pero de resto, totalmente funcional. Parece que no le hizo nada el hecho de mojarse. Estaba pensando por estos orificios de acá, pero veo que no. No se vio afectado en absoluto. Ni siquiera dentro de su cabina donde se guarda la batería, se encuentran residuos de agua. No tienen nada de agua. Por donde pensaba que iba a entrarle bastante era por acá, por estos orificios. Ya que si uno mira hacia adentro, se alcanza a ver al fondo. No sé si aquí lo alcancen a apreciar. Voy a hacer una toma distinta para que vean que se alcanza a ver hasta el otro lado. Ahí como pueden ver, se alcanza a ver hasta el otro lado por los orificios que trae en la parte de adelante. Y al parecer no sufrió ningún, ningún, ningún daño. El gimbal en perfecto estado. Ya le puse pues su protector. Lo sequeé primero. Muy bien. Y los motores esperemos que la próxima vez que los va a utilizar no va a tener ninguna falla. Y bien amigos, pues, conclusiones. No sé si iban a intentarlo ustedes. Yo lo hice pues a simple prueba para que vieran si este aparato podía resistir o no. A donde efectivamente nos dimos cuenta de que sí. Y una gran torrencial, aparte de eso. No fue una lluvia simple. Esperemos que pues en un futuro no vaya a tener problemas con ese tema y si no pues se va a llevarlo al servicio técnico. Bien. Eso ha sido todo el video por el día de hoy. Espero pues se suscriban. Compartan mi contenido para que pues otros usuarios de este drone lo utilicen, lo miren. Y hasta una próxima oportunidad. See you next time guys. Bye guys.